Hola amigos de Takupress.p, como saben soy de Perú, pero tengo muy buenos amigos en México y por fin ya tengo en mis manos varios mangas que me hacían falta. Algunos ya habían visto mi story en Instagram y me lo pidieron así que decidí hacer este video. La editorial Kamite continúa publicando la edición deluxe de la serie original de Car Captor Sakura, la misma que marcó nuestra infancia y la que seguimos amando como el primer día. Es una edición muy importante porque recopila en 9 tomos toda la historia de Clamp. Un dato interesante por cierto es que Car Captor Sakura originalmente tuvo 12 tomos, pero por el aniversario de la revista Nakayoshi se decidió hacer una reedición con estas portadas hermosas. Al 2019 tenemos las ediciones en español de Norma en España, Ibrea en Argentina y ahora Kamite en México. La preventa del tercer tomo ya está disponible en la página web de Kamite, pero hoy quiero presentarles el tomo 1 y todo lo que me gustó de esta edición. Y por supuesto también algunas de las coincidencias y las diferencias con el tomo 1 de Ibrea en Argentina. Y quizás antes de empezar vale la pena mencionar que yo les recomiendo ambas versiones. De hecho por eso tengo las dos, ambas son muy buenas en cuanto a calidad del material y tienen prestigio por la traducción. Si no viven en México o Argentina tampoco se pongan tristes porque están en la misma situación que yo y les puedo recomendar algunas tiendas para que tengan ambas versiones o pues la que más les guste. Ahora sí, luego de esta súper larga introducción pasemos por fin al análisis. El tomo 1 de Kamite me gustó por cuatro razones. La primera es que respeta la edición japonesa. Esta publicidad en papel blanco es bastante similar a la edición japonesa. No es un adorno, nada que ver, sino es realmente importante porque es aquí donde nos señalan que es la edición para celebrar el aniversario de la revista Nakayoshi. Punto 2. El color rosa de los mangas de Sakura es especial. Clamp es bastante exigente y un manga no sale a la venta si Kodansha no le da el ok de calidad. Y ellos conocen perfectamente a nosotros, sus fanáticos, y por eso tenemos una portada tan limpia y por dentro es igual también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se trata de los separadores de Kamite con las fichas de personaje. El primero es de Sakura y es por supuesto 100% oficial. Viene en color blanco y este segundo que también está dentro del tomo, tienen que buscarlo, es de Kero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cuarta razón es el presigio que tiene por la traducción. Kamite tiene casi todas las licencias de Clamp, incluyendo su Vasa Reserva Chronicle, Clover, XXHolic y muchas más, y por todas estas razones decidí coleccionar los nueve tomos de la edición de Kamite. Pero como les contaba, también tengo la edición de Ibrea que está igual de buena y por cierto en este caso está un poco más adelantada. Ahora sí pasemos a algunas coincidencias y diferencias. La portada es igual en ambos casos, salvo por la publicidad, está blanca, claro está. Luego lo que más notarán como diferencia es probablemente algo en la traducción. Y debemos entender que Ibrea tiene como público objetivo a los fanáticos de Argentina y eso me lo contaron en una entrevista que la tienen disponible en el blog de Tacuprés y por eso la redacción tiene modismos de ese país. En el caso de Kamite, en la entrevista que nos dieron, confirmaron que quieren tratar de abrirse un poco más al mercado latinoamericano y por eso tratan de mantenerlo un poco más neutral. Pero fuera de ello tenemos también una primera gran diferencia en cuanto al concepto de traducción que tiene que ver con la palabra release. En Ibrea mantienen el inglés mientras que en Kamite deciden traducirlo. Ahora, por si se lo preguntan, en japonés se usa el katakana de release, o sea el término está en inglés. Este mismo punto se mantiene en el caso de los nombres, en Ibrea lo vemos en inglés mientras que en Kamite tenemos el nombre traducido al español. Y bueno, sí, vamos a encontrar diferencias de traducción en algunos casos, por ejemplo, en la redacción del conjuro de invocación del báculo de Sakura para capturar las cartas Claude. ¡Suscríbete al canal! Y también vamos a encontrar diferencias como las que están en esta página. ¡Suscríbete al canal! Siguiendo con el análisis tenemos otro punto que puede generar un poco de sentimientos encontrados. Normalmente Ibrea suele intervenir en el arte para mostrar su estilo al traducir las onomatopeyas. Por su parte Kamite mantiene el arte original y coloca la traducción más que todo como si fuera un subtítulo. Si me lo preguntan yo soy fanática de esta última opción, aunque no puedo negar que en esta página luce muy bien lo que hizo Ibrea con la fuente de la onomatopeya. Para ir cerrando otra observación es que Ibrea respetó el diseño japonés para anunciar el final del tomo 1 y aquí vemos a Shaoran en la última página y abajito en la esquina inferior izquierda tenemos el anuncio de que continuará en el tomo 2. Lo curioso es que Kamite decidió dejar el arte limpio y usó este espacio en blanco a la derecha para colocar el texto de continuará en el tomo 2. Y esto si está súper bueno sobre todo porque tenemos la imagen completita de nuestro querido Shaoran así que no me deja dudas de que esta definitivamente fue una mejor idea. Y con esto terminamos la verdad es que ambas ediciones tienen mucho que ofrecer y si está en sus posibilidades les invoco a comprar los tomos originales de los mangas de Sakura en español. Elijan su versión favorita, aquí tienen información para que ustedes tomen la decisión final. Yo la verdad voy a seguir comprando ambas versiones y les aseguro que no se van a arrepentir de agregarlas a su colección. Ahora sí para despedirme no se olviden de que Kodansha anunció que para junio va a lanzar una nueva versión de esta edición deluxe así que muy pronto nos van a sorprender. Y pues si la quieren conocer esperen un poquito que definitivamente les voy a tener un review de la versión en inglés. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado mucho este video. Y si es así coméntenme por aquí si ya están coleccionando alguno de estos mangas y si tienen ideas para un próximo video no duden de dejarlo aquí abajito en la cajita de comentarios. Y si aún no se han suscrito al canal de Otaku Press pues están súper invitados para que puedan compartir más sobre su afición al anime y el manga. Gracias. 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 Gracias.